Varios jugadores van destacando a la ofensiva dentro de la temporada regular de la 63ª Serie Nacional de Béisbol. William Saavedra va haciendo noticia entre todos los participantes por su aporte al equipo de Pinar del Río. Yo casi no me pude preparar como debía haberme preparado porque sufrí una linfagitis en la pierna izquierda que me alejó de la preparación durante un mes. Pero nada, después me enfoqué en cuanto terminé la rehabilitación y todo y me recuperé. Me enfoqué en la parte del bateo porque lo otro, la parte física, uno la coge en el terreno de pelota. Su desempeño en el cajón de bateo va teniendo resultados positivos que ni él mismo esperaba. Uno siempre cuando empieza una preparación, siempre trazándose metas, pero de verdad yo no esperé estar así. Esperé estar bien, pero no tan así como las cosas han estado saliendo hasta ahora. Junto a los de Pinar del Río, William Saavedra piensa dar aportes que influyan en la clasificación a la post-temporada. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias.